Estofado de marlin, en taco, en caldo o en quesadilla. Pelamos una zanahoria. Y la cortamos en tiritas. Picamos una papa en cuadritos pequeños. Picamos muy finamente media cebolla. Picamos finamente un manojo de cilantro. Picamos finamente tres tomates. Picamos finamente tres tomates. Picamos muy finamente dos dientes de ajo. Picamos un chile poblano. Desmenuzamos medio kilo de marlin. El marlin es ahumado. Con muy poco aceite, sofreímos tomate y cebolla. Luego agregamos el marlin. Y freímos un poco. Agregamos el chile poblano. Luego el cilantro y el ajo. Cocinamos un poco. Agregamos la zanahoria. Agregamos la zanahoria. Y una latita pequeña de chícharos. Agregamos la zanahoria. Agregamos aceituna. Yo las parto por la mitad. Pero pueden ser enteras con hueso o sin hueso. Y cocinamos un poco. Este es mi secreto. Agregamos una lata de un jugo de ocho verduras. Este lo venden en las tiendas, en los super. Podemos agregar tres vasos de agua si queremos hacer un estofado en caldo. Pero le voy a agregar dos porque van a ser para tacos. Sazonamos con sal y pimienta. Dejamos cocer un poco y agregamos la papa. Lo dejamos hervir un poco y agregamos cuatro hojas de laurel. Tapamos y esperamos a que las verduras estén un poco cocidas. Probamos. Y le damos el último toque de sal, si es que le hace falta. Y en el último hervor agregamos unos chiles jalapeños. Pueden ser picaditos o así en rajas. Y ya está nuestro estofado. Solo falta revisar la cocción de las verduras. Apagamos la estufa. Y aquí tenemos un poco de cuidado porque las cazuelas de barro, después de haber apagado la lumbre, dura de dos a tres minutos más hirviendo. Y tenemos el cuidado de que no se sobrecozan nuestras verduras. Escuchen como sigue hirviendo después de haberla apagado. Voy a preparar una salsa de chile de árbol especial para el estofado de Marlin. 50 gramos de chile de árbol. Es casi una taza. Vamos a tatemarlo un poco. Le agregamos dos dientes de ajo. Le estamos revolviendo para que no se queme. Solo vamos a tatemar un poco los chiles. Ya que se tatemaron, los vamos a licuar. Hay que revolver bien para que no se queme. La misma medida de los chiles va a ser la misma medida de agua por mitad de vinagre. Si es una taza de chile, es una taza de agua y media de vinagre blanco. Le ponemos sal. Agregamos los chiles que tatemamos con el ajo. Y licuamos muy bien. Y ya tenemos nuestro estofado. Puede ser en caldo, en taquitos, en quesadilla. Le agregamos cebolla, cilantro, repollo, limoncito y nuestra salsa. Con unas tortillas bien calientitas. Para nuestra quesadilla. Nada más hay que escurrir perfectamente el estofado. Quitándole las hojitas de laurel. Lo escurrimos y se lo ponemos a nuestra quesadilla. Para este estofado necesitamos 1.5 kg de marlin, 1 cebolla, 1 papa, 1 chile poblano, media cebolla, 3 tomates, 1 manojo de cilantro, 2 dientes de ajo, 4 hojas de laurel, 1 lata pequeña de chícharos, aceituna, chile jalapeño, sal y pimienta al gusto. Y mi secreto, una lata de jugo de 8 verduras. Para esta cuaresma, para la dieta, es un platillo muy rico y saludable. Espero disfruten mucho este platillo. Muy especial para fiestas o un recalentado después de año nuevo. Hacerlos en taquito o en quesadilla quedan muy sabrosos. Hacerlos en taquito o en quesadilla quedan muy sabrosos. Hacerlos en taquito o en quesadilla quedan muy sabrosos. Hacerlos en taquito o en quesadilla quedan muy sabrosos. Hacerlos en taquito o en quesadilla quedan muy sabrosos.